No, Jessica, no te puedo poner pedales. ¿Cómo voy a ir pedaleando arriba tuyo? No sos una bicicleta, sos una moto. Es como que el indio me pida una madeja de lana para jugar, como que hacen los gatos. No, el indio es perro, no es gato. Vos sos moto, no bicicleta. ¿Se entiende? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué estás regata? Ah, bueno. Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Ah, no, que hay una regata. ¿Una regata de qué? ¿De qué? ¿De la prensa? Pero diciendo, yo no soy periodista, indio. Con esto está todo muy raro. Ahora la Jessy quiere hacer la bicicleta, yo me tengo que hacer el periodista. ¿Y vos? ¿Y vos cómo te enteraste que hay una regata de la prensa? ¿Qué pasa? ¿El perro nos va a llevar la agenda ahora? ¿Por qué hacete cargo? ¿Lo trajiste vos? Bueno, arranca, súbete a mi moto entonces con la regata de la prensa, según el indio. Vamos a ponerle el casco, amigo, que usted también necesita protección. Perfecto. Y arrancamos. Pazos día y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscándote feliz Súbete a mi moto Nunca has conocido Un amor tan pelón Su bebé a mi moto Ella guardará El secreto de dos De los dos Señoras y señores Señoras y señores, estamos en el puertito del buceo Y usted se preguntarán por qué Tranquilo, ya le digo Es que hoy se corre la trigésimoquinta edición de la regata de la prensa Y usted se seguirá preguntando ¿Y qué hacemos ahí si la regata es de la prensa? Lo mismo me pregunto yo Pero la invitación me llegó Y aquí estoy Como un soldado Así que, señoras y señores ¡Leven Anclas! Siempre quise decir esto Y como no lo voy a poder decir en el barco ¿Qué barco nos habrá tocado? ¿Nadie sabe? ¿Qué es su nombre? Lucía 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 Encantado de conocerla, Lucía Este... Cuénteme Yo hace tiempo que no vengo Esto sigue siendo igual Digamos Barcos, competencias, a morir Y después asado Bueno, esta vez lamentablemente Les debemos el asado Me hubiera avisado Me hubiera avisado Estaban avisados Lucía Ya podría ir pasando Para charlar con las tripulaciones ¿Ha venido alguna estrella ya? ¿Algún famoso? Bueno, según a quien se le llame famoso Es un poco subjetivo El tema del famoso Es totalmente subjetivo Sí, sí Diría figuras y le haría así ¿Ya vino alguno? Bueno Según a quien se le llame famosos Un montón Un montón Lleno de gente Bien, perfecto Entonces, seguro todos muertos de hambre Pensando que vienen a comer un asado Por ejemplo Les voy a avisar Les voy a avisar Qué lindos que están los dos De... Digamos A tono Composé En la situación Vamos a navegar ¿Ustedes van a navegar o no? Yo estoy trabajando en realidad A mí me tocó convocarlos a ustedes Convocar a la prensa para este evento La señorita Alejandra Volpi Conocí a Comunicador Mi trabajo que ustedes naveguen Si queda lugar, vemos Yo vine a comer de garrón Y a navegar Más muerto Yo vine a lo mismo que vos Me cagaron Pero... Todo, todo Lo que pasa es que es el cobicho este Que está escupiéndonos el asado Permanentemente ¿Ustedes parte del ballet del sol? Soy bailarín principal Fui del sol No 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 me que no lo... Lo que pasa es que con tapabocas Así Todo Me disfrazo Todo tuneado Siempre me disfrazo ¿Y cómo se podría bailar algo relacionado con...? Hasta ahora no Pero siempre para... Yo por lo menos siempre para arriba Así no Así no Pero ahora no Siempre así Sí Pero ¿Cómo podríamos...? ¿Ustedes me podrían enseñar un par de pasos? ¿Dónde sería conveniente tirarlo? ¿Arriba del barco? No Y... Supongo que no Porque es como bailar en el... Poca gente lo hace En el mambo del Parque Rodolfo Si fueran, viste, en Brasil Ayer Todas esas cosas Bueno Sí, acá sí Pero danza clásica está más difícil Está complicado Para bailar danza clásica Lindo día para navegar, Capitán Disculpenme Sí, es un día lindo Pero con poco viento Con poco viento Nos gusta que con un poquito más de viento ¿No? Un poco más de... Salza y pimienta, digamos Le pone el viento No se va a mover mucho Entonces... Si tuvieran la posibilidad De subirse ahora al Don Ignacio Y arrancar ¿A qué destino le pondría usted probado? Angra ¡Ay, qué lindo! Ahí está Ya lo hiciste Después se te iluminó el rostro ¿Usted, caballero? Yo iría al mismo lugar Angra de Rey Parece que aquí Angra Algo hay ahí Que no me están contando Si me dice usted Para Angra Le digo ya Sáquele la marra Y arrancamos para... Es que sin duda Todos los navegantes Tenemos recuerdos imburrables De Angra Es ideal para navegar Ese amor por Angra Es esta cuestión de... Es todo por la navegación Sí, sí, sí No podemos decir otra cosa No se puede decir Acá tenés a alguien El señor Pelistri Que montó el cabo de horno Que no para cualquiera Montó el cabo de horno ¿Usted montó el cabo de horno? Sí, señor Cuando se dice... No me deja preguntar Si era algo de... De Pelistri Pero se me... Pero... Soy el tío El tío Es de mañana Es el tío del Facundo ¿Le puede mandar un saludo? En cualquier momento No vamos a Manchester Dígale que colecciona camisetas Joaquín Cuando quieras me mandás Por el tío la camiseta No hay problema Yo la recibo Y la pongo La enmarco El hombre me dice Que usted montó el cabo de horno Yo que no soy un navegante ¿Va a montar el cabo de horno? De estar salado Está... Sí Nosotros tuvimos suerte Pasamos con buen tiempo Muy cerquita Tengo mil fotos Hay navegantes Que dieron cinco vueltas La vuelta al mundo Pasando por ahí Y no lo vieron No lo vieron Pasaron de noche Pasaron a 300 millas al sur Nosotros pasamos Viéndolo ahí Como de acá A aquel edificio Ya Maravilloso Me imagino Es increíble ¿En la Wildred era? En la Wildred Usted está salado Mismamente Usted corrió una de las regatas Más importantes No, no, no Fue el que me presentó Como de... Porque hay pocos El hermano de... El hermano de... Yo no sé nada de esto Pero es como jugar el mundial Decime del Sazname Vos sabés más que yo Sí Tampoco lo que lograron hacer eso Claro Y si yo le doy un barco ahora Y le digo Váyase a donde quiera ¿Para dónde arrancamos? Me dice a Angra Ahora Y te juro Que hoy me choré Un barco de esto No sé ni cómo aprenderlo Pero... Fuimos juntos a Angra Por eso tenemos buenos recuerdos Yo le voy a pedir una cosa La próxima vez que vayan a Angra Llámenme Por favor Se lo pido Gracias mal ¿Qué tal caballero? Muy bien Por suerte Muy bien ¿Va a correr la regata De la prensa? No 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 ¿Va a navegar no más? No Tampoco Tampoco No ¿Usted es propietario De algún... Tampoco Proveedor Tampoco No ¿Y qué anda haciendo por acá? Disculpo que le preguntes Bueno mire Yo suelo navegar en un barco Este... Y hoy no me voy a poder subir ¿Por qué? Porque viene usted ¿Y por qué sería que... Un impedimento eso para usted navegar? Porque hay una capacidad Hay lo que se llama un aforo en los barcos No me digas que vine a hablar con... Justo con el que dejamos afuera Para que yo me subiera Afirmativo Qué mal ligado Va viendo tanta gente Uno justo viene a caer ¿Dónde? En el que tiraron para abajo Para que subiera del Kia Por eso le digo En la náutica Cuando el capitán Dice Te bajas Te bajas Y a usted lo bajó el capitán Bueno Me sugirió Que tiene que... ¿Cuál es la embarcación? Esta ¿Esta? ¿Cómo se llama? Isabel Isabel 10 No, Isabel X Con permiso Tenemos el dueño de casa Yo siempre te pido por favor Que te comportes ¿Por acá está bien, doctor? ¿Me agarra de ahí? Muy bien Pido derecho como corresponde Yo que... Algo... Algo tengo Algo tengo Pronto entonces todo Hago subir al cameraman y... ¿Usted es el propietario de la embarcación? Eh... Uno de ellos Uno de ellos Porque usted lo vea un hombre serio Lo veo... Yo en usted confío Mire lo que digo No así En la gente que trajo Estamos... Saliendo del puerto ¿Es correcto esto, amigo? ¿Su nombre? Colin es mi nombre ¿Cómo? Colin es mi nombre ¿Paris? No ¿Posarás? Igual lo noto... ¿En un aire? Eh, bueno, sí No sé de acá No sé de acá ¿No? ¿De dónde es? Nació en Estados Unidos ¿Nació en Estados Unidos? De los 90 que estoy acá ¿De los 90 que está acá? Sí ¿Pero no se le nota ya el acento? ¿Lo perdió? Sí, lo perdió Lo perdió tú también Hay varias cosas que he perdido Sí, sé, bueno Dígame Además del capitán ¿Verdad? Sí ¿Qué es el que sabe acá? ¿Alguno de los otros tripulantes sabe algo? Solamente yo Solamente yo No, sí El señor allá en el fondo El señor tiene pinta Y todo lo demás Que se parece a Jorge Seré No quiero que lo tome a mal Pero con el tapabocas Usted puede ser Jorge Seré Puede firmar un antógrafo Y todas las horas Y lo vamos a charlar Si usted tiene alguna orden para mí Eh, solo de mirar Eh, yo soy un marinero Bueno, eh El fondo Hay que limpiar el fondo del barco Hay que limpiar el fondo Hay que tirarse el agua Eh Y el baño El baño lo va a hacer el cameraman, creo Entonces se van a turnar Uno va al fondo Limpia el casco Y otro tiene el baño No sé con qué me quedo Te digo, la verdad No sé qué es la guía preferida No, lo más importante, creo En estas regatas Es ganar Te van a decir que es participar Pasar en a mí No Es ganar No, es ganar Lo importante es ganar Si hay una competencia Hay que ganar, punto No, uno, primero No tomarse mal los insultos No, no, no Acá se insulta Perfecto Cuando se dice hola No, me encanta Me encanta que sea Los gritos es Es como hablar Es el modus operandi Exactamente Modus operandi No, no Aquí hay que tener los enormes ¿Vamos a despegar la vela? Capitán Despegar la vela Ya tenemos un problema grave Ya te van a bajar el barco Estás mezclando conceptos Una es la laonáutica Y otra es la navegación Esto es izar la vela Izar la vela Izar la vela Ahora sí Tiene que correr Porque te digo bien Ok A izar las velas Estamos izando la vela Estoy cumpliendo una tarea fundamental Que es la de que no se haga galleta La cuerdita El capitán dijo un pelito más Voy, voy, voy Vas a decir El capitán dijo Y pum, 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 pum Es divino El capitán dijo Que me preparen un olímpico Con esto Con esto ¿Cómo estuve? Perfecto Excelente Ya sé todo Me dio la impresión De que cuando yo le di Mi trabajo Porque vio que yo le No valoro nada Lo tiró así como si fuera Caca al río Por no decir otra cosa Te pasa a menudo Es lo primero que te dije No hay que tomar mal las cosas Acá Tienes razón Tienes razón Perdóneme Me sensibilicé Y me desubiqué Tienes razón Porque él me avisó Dijo Acá te van a putear Van dos Van dos A la tercera A la tercera Alvarado Bueno, estamos con Bernie, ¿verdad? ¿Le puedo decir así? Lo que sí señor Señor Bernie No, no, lo del señor no Lo del señor no No importa Bernie, ¿cómo nos ves? Muy bien ¿Estamos bien? Muy bien ¿Estamos preparados? Sí, sí ¿Cómo ves el nuevo tripulante? Bueno, vamos a ver Ahí Sí Estamos a 20 segundos De esa bandera naranja 20 segundos De la bandera naranja 20 segundos Para la bandera naranja Estamos para largar No ves más Giuseppe, dale Olvidate Acá hay que ganar, hermano 5, 4, 3, 2, 1 2 Llévate a la zona El molinete ahí Rafa Estamos promediando la regata En este momento tenemos que hacer un viraje Ahí tenemos la boya Hay una tensión en el ambiente Espectacular Me encanta esto Y yo por ahora no tengo mucha tarea En realidad Hago peso y contrapeso Que con todo lo que engordé en la pandemia Estoy siendo muy útil Pero es lo único que estoy pudiendo hacer hasta el momento Ahí tenemos uno de nuestros competidores directos Veo que hay mucha gente haciendo cebo en ese otro barco, ¿no? Vamos a ver si distraemos un poco a los rivales Se te soltó un palito ahí, fíjate bien No está inflando bien esa vela No está inflando Maniobras y distracción Son maniobras y distracción Estoy pronto acá En posición Agarrame Llega la parte de la vela Del trapo Ahí, sobre la vela Y trapo para adentro Suelto la cuerda y trapo para adentro Todo el tronco Está perfecto Yo no vine a esto Yo venía a comer un asadito Y así me iba a ver asadito Bernie, ¿cómo venimos? La venimos peleando La venimos peleando Es importante Es importante ¿Y cómo vengo yo? ¿Cómo me estás viendo? Mejorando ¿Sí? Desde el principio era más o menos Ahora un poquito mejor Bien Igual yo Para mí sigo igual que al principio Pero si vos notás una mejoría No te doy un beso Porque estamos con tapabocas No, no Si te metiste de topo Hiciste bien el trabajo ahí Ahí cuando me metiste de topo Me sentí bárbaro Lo que no siento ahora Son los brazos Bueno, estamos llegando a Puerto Colin, ¿cómo anduvimos? La va y bastante bien Llegamos primeros en el agua Llegamos primeros en el agua Siempre lo hicimos bueno Pero creo que tenemos que haber sacado Mucho más tiempo A los más competidores A los más competidores Como para poder ganar la regata Vimos un par de errores No tuve nada que ver Todas culpas tuyas, Rafa Todas culpas tuyas Pero bien Lo pasamos bien Lo pasamos bien El consuelo de perdedores Que lo pasamos bárbaro Muy bien Ya estamos en tierra Así se dice, ¿verdad? Ya estamos en tierra Pie en tierra Más allá del resultado y todo Yo le quiero dar un premio a usted El premio Viejo Lobo de Mar Se lo lleva usted hoy Y es humildemente este Mirá que lindo tapabocas Hoy está muy de moda Muchísimas gracias Con el logo de Sudenebimoto Y por supuesto el logo Con la Yes El logo de la tele Y en este sencillo Pero emotivo acto Estamos coronando Al Viejo Lobo de Mar De la regata 2020 De la prensa Bernie, un millón de gracias Muchas gracias